Vamos a conversar ahora con el doctor César Nakazaki. Fue abogado de Alberto Fujimori en el proceso por graves violaciones a los derechos humanos y además delitos de corrupción. Y además estuvo presente en todo este procedimiento. Y le vamos a preguntar también sobre este tema, esta posibilidad, este anuncio realizado el fin de semana por la señora Keiko Fujimori a través de su red social en Exe, que dijo hemos conversado, porque ese es el tenor, hemos conversado con mi padre y hemos decidido que él postule a la presidencia de la república. Más allá de los deseos, doctor Nakazaki, ¿es legalmente viable, legalmente posible? ¿Hay una vía legal o judicial para que el señor Fujimori eventualmente pueda postular a la presidencia de la república? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, señor Nakazaki. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, considero que el real problema que tiene que enfrentar el presidente Fujimori es su salud. Él sufre enfermedades importantes, actualmente padece de cáncer que le ha reactivado, más la fibrosis pulmonar, que ojo, no fue el motivo del indulto, porque el indulto fue por fibrilación auricular, fue por un problema cardiológico. Y después, lamentablemente, de que le otorgaron el indulto, se ha agravado más su salud. Así que creo que ese es realmente su problema. Pero respondiendo a la pregunta concreta, aprecio que hay un grave error en quienes sostienen que el indulto no acaba la pena y que el indulto lo único que acaba es la cárcel y la persona sigue cumpliendo su pena desde su casa, como una especie de pena domiciliaria que existe en ciertas legislaciones y no en la peruana. Y quien sostenga eso, que la pena no acaba con el indulto, está equivocado, porque el Código Penal, no César Nakazaki, señala cuáles son las causas con las cuales termina la pena y una causa de conclusión de la pena es el indulto. Entonces, el indulto humanitario, al terminar la pena, genera un efecto que se llama de rehabilitación. Y cuando la persona se rehabilita, recupera todos sus derechos, incluidos los políticos, a elegir y ser elegido. Entonces, aquí estaría el punto o la mirada discordante, porque escuchábamos otros abogados, exactamente del doctor Quiroga, que más bien decía, no, Fujimori todavía le debe algo a la justicia peruana. Y no nos referíamos a la reparación civil. Esa será otra pregunta, doctor Nakazaki. Pero recuerdo que aquí conversamos con la doctora Luz Pacheco, magistrada del TC, y le pregunté textualmente si con el indulto Alberto Fujimori le debía algo a la justicia peruana. Y ella me respondió, no le debe nada a Alberto Fujimori a la justicia peruana. En su misma línea, doctor Nakazaki, en la línea de que el indulto lo redime completamente de sus culpas. Ojo, ojo, por ahí no va el análisis. O sea, él es culpable si lo han condenado, más allá de mi posición, que a él lo condenaron indebidamente. Pero el indulto no elimina el delito. La amnistía elimina el delito. La amnistía es la amnesia social. La amnistía es olvídense de lo que pasó. No, no pasó nada. El indulto no. El indulto es, hay un delito, sí. Hay una persona culpable, sí. Hay una pena, sí. Pero esa pena va a terminar. La forma normal que acabe la pena es que se cumpla su plazo. Pero no es la única forma que se cumpla la pena. El indulto, la prescripción, hay otras formas de cumplimiento de la pena. Lo que es equivocado es decir, una persona indultada sigue cumpliendo su pena, pero en libertad. Eso no existe. Eso lo dice el Código Penal. Claro. Y este artículo de la Constitución que habla de, si tienes una sentencia por delitos dolosos, no puedes postular a eso que hacen referencia de este artículo 34A de la Constitución, donde se dan unos impedimentos para postular, ¿en ese caso aplicaría para la situación de Alberto Fujimori? Yo no soy un experto en derecho electoral, por eso es que creo que zapatero a tus zapatos. Si un constitucionalista quiere hablar de los efectos de un indulto, tiene que ir al Código Penal. Pues el Código Penal regula el tema de los indultos, no el Código Procesal Constitucional. Entonces yo no voy a caer en el mismo error de queridos colegas, por cierto. Yo no soy un experto en derecho electoral. Si el impedimento es que al momento de postular no tenga la condición de condenado, él sí puede postular porque ya no tiene la condición de condenado, porque la pena ya se cumplió a través del indulto, como he explicado. Pero si el impedimento es nunca haber sido condenado, en toda tu biografía, en toda tu historia, nunca has debido ser condenado por un delito, ahí no podría postular, evidentemente. Bueno, hablemos de la figura del indulto que usted ha señalado y ha explicado, porque hay quienes también manifiestan que si el indulto se dio porque hay un grave deterioro de la salud del señor Fujimori, el que anuncie que va a postular a la presidencia quiere decir que, como usted decía al inicio, es decir, el principal impedimento sería la salud del señor Fujimori. ¿Podría revocarse un indulto? ¿Podría pedirse la revocatoria del indulto? Porque ya no habiendo este peligro de enfermedad grave, humanitario, ¿pudría revocarse esta gracia entregada a Alberto Fujimori? Es una excelente pregunta porque permite superar una desinformación. Los enemigos de Alberto Fujimori, que no querían que se le otorgue un indulto, inventaron que el indulto solo se otorga a una persona que sufre de una enfermedad terminal. O sea, solamente un moribundo puede acceder a un indulto, y eso es totalmente falso. Basta que se revisen las enfermedades por las cuales se ha dado indulto humanitario en el Perú, dicho sea de paso al más del 50% a condenado por terrorismo, la mayor cantidad de personas que han recibido indulto humanitario en el Perú son condenados por terrorismo. Eso nunca le dicen a la Corte Interamericana, pero si revisan además las enfermedades, Alberto Fujimori no será la más grave, pero no es la menos grave. A Alberto Fujimori le dieron indulto humanitario por sufrir de fibrilación auricular paroxística, un problema cardiológico. A ese problema cardiológico hoy se le han juntado dos problemas más, un problema pulmonar, fibrosis pulmonar, y un problema oncológico, cáncer. Así que definitivamente el indulto no se vería afectado en modo alguno, porque la fibrilación auricular paroxística mejoró obviamente, porque estando en su casa con su familia, sus condiciones de salud van a mejorar. La mala suerte para él es que estando en libertad le ha recrudecido el cáncer a la lengua, que es muy severo en él. Vamos a ver cómo es que evoluciona en esa enfermedad. Doctor, vuelvo a lo que usted dijo, ¿no? Si el impedimento tiene que ver con que Fujimori sea un condenado, ahí no podría postular. Eso es lo que usted ha dicho. ¿Esto lo podría evaluar el Jurado Nacional de Elecciones y directamente ir a esa ley prohibitiva, ¿no? A esa ley que pone un coto a las postulaciones y tachar en primera instancia la postulación de Alberto Fujimori? No me cabe ninguna duda que si el presidente Fujimori candidatea, su candidatura va a ser objeto de múltiples tachas. O sea, ese escenario donde lo esconde lo mismo que se va a producir es por descontado, efectivamente. Y muy bien se ha marcado en la pregunta. El órgano de justicia electoral competente para decir quién tiene las actitudes o no para postular a un cargo, más a un presidente de la República, es el Jurado Nacional de Elecciones, quien dirá su última palabra en este tema. Es decir, entonces, resumiendo la postura que ha tenido usted en esta entrevista, Alberto Fujimori, más allá del tema de salud, porque usted lo dijo al inicio de la entrevista, dijo, el problema que usted ve es básicamente el tema de salud, ¿estaría habilitado para poder postular a la presidencia? Desde el punto de vista del derecho penal, sí. Porque el indulto concluye la pena y él queda rehabilitado. Y ojo, preguntaban por ahí el tema de la reparación civil. He escuchado que dicen lo siguiente, él no está rehabilitado porque no ha pagado la reparación civil. Más allá de la reparación civil de la estratosfera que le pusieron en el monto, hay que tener cuidado con esto. La rehabilitación es una ley que tiene que ver con la pena. La ley vigente para la rehabilitación de Alberto Fujimori es la ley vigente cuando él cometió los hechos por los cuales fue condenado. Y en aquella época, 1991, en el mejor de los casos, la rehabilitación era automática a la terminación de la pena. No se requería pago de la reparación civil. Eso se agregó con los años posteriormente. Así que él definitivamente estaría rehabilitado. Por eso, reiterando la respuesta, desde el punto de vista penal, él está rehabilitado y puede ejercer sus derechos políticos. El problema está no en el derecho penal, sino en el derecho electoral. Y como estamos conversando, la Junta Jurado Nacional de Elecciones es quien dirá su última palabra en ese tema. Ahora, el doctor Iván Montoya decía que estas normas electorales se aplican en los procesos electorales que quiere regir. Y decía, la norma está vigente. En el caso de Alberto Fujimori, no es necesario regresar a cuando cometió el delito, sino ir al proceso electoral en el que él quiere participar. Rebatiendo un poco este punto, cito a Iván Montoya, que habla de eso, de que estas normas que usted nos ha mencionado se aplicarían al proceso electoral al que quiere participar y no al delito o a cuando se cometió el delito. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Correcto. Hay que ir a la fecha en que se cometió el delito para aplicar las leyes penales. La rehabilitación. La rehabilitación es parte de una ley penal. La ley que regula la rehabilitación es una ley penal. Por tanto, tiene que ser la ley vigente al momento del hecho. Lo que dice Iván es otra cosa, y tiene razón. Los impedimentos para acceder a un cargo, cuando se tiene que verificar si aplican o no, cuando se llama al proceso electoral y la persona presenta su candidatura. Pero ahí no estamos hablando de leyes penales, sino de leyes electorales. Claro, podría ser tachado bajo la mirada del derecho electoral Alberto Fujimori. Su candidatura podría caerse. Creo que la clave depende de cuál es la naturaleza del impedimento. Es nunca haber sido condenado o no estar condenado a la fecha que uno presenta su candidatura. Esa va a ser la discusión electoral. Ahora, conversábamos con el doctor Reníbal Quiroga, como bien señalaba Santiago hace unos minutos, y él decía que más allá del tema penal y legal, hay un plano ético y moral. Y él decía que, habiendo sido indultado a Alberto Fujimori, el hecho de que, él decía, él debería estar en casa cuidando su salud, viendo a sus nietos y no entrar en política. Porque esto que se le ha dado es una gracia y, en pocas palabras, dice que aprovecha esta gracia para, una vez librado de la prisión, volver a la actividad política. ¿Cómo ve ese argumento? Bueno, ahí, obviamente, tengo una profunda discrepancia con Aníbal de muchos años atrás, porque, como sostengo públicamente, Alberto Fujimori fue indebidamente condenado porque, sin pruebas de que haya ordenado matarse, le condenó a 25 años de cárcel. Entonces, mi visión, desde ese punto de vista, es otra. Él fue una persona indebidamente condenada por las razones que no voy a repetir y qué años he sostenido. Entonces, ese dilema, yo no lo observo porque mi visión es distinta. Si fuera realmente un culpable, todo dependería, efectivamente, a la situación de su salud. En lo personal, yo, y también lo digo públicamente, siempre mi consejo ha sido que se privilegie la salud a la familia, a los proyectos políticos, pero, bueno, cada persona toma su decisión. Ahora, claro, uno se pone a pensar por qué Fuerza Popular va con una decisión de este tipo. Quizá puede estar buscando más bien un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, pero estamos en una etapa muy prematura, incluso antes del inicio de los procesos de democracia interna en los partidos. Las primarias, ¿no? Exacto. Y Fuerza Popular se pondría en un aprieto también porque si es tachada la candidatura de Alberto Fujimori tendría que ser asumida por uno de los dos vicepresidentes según ha sido el último cambio a la norma electoral. Entonces, es el jurado sí o sí el que tiene que definir en este caso. ¿Puede entrar a tallar el Tribunal Constitucional acá, doctor Nakazaki? El amparo electoral se ha reducido, porque tendría que ser vía un amparo electoral, a lo siguiente. Los temas de fondo que decide el Jurado Nacional de Elecciones no son revisables por el Tribunal Constitucional, salvo en la parte formal del debido proceso. Eso es lo que ha establecido la jurisprudencia en los últimos años. Entonces, lo normal sería que el Jurado Nacional de Elecciones termina dirimiendo este tema, ¿no? Y como repito, el gran tema, y quizás por eso lo prematuro del anuncio, es para fortalecer, imagino, al fujimorismo, cuya base central es el recuerdo del gobierno del presidente Fujimori, pero el tiempo y la salud son los que van a determinar si finalmente este propósito se hace realidad o no, ¿no? Porque la salud en eso es determinante. Si no hay la salud necesaria, por más decisión que hay, no hay problema político político. La dolencia y esta fibrilación, como usted decía, también se añadió el tema de la caída de Alberto Fujimori, tenía un problema con la cadera, estaba en recuperación, entonces... Es que duerme en una cama especial, por el problema pulmonar duerme en una cama especial, por eso es que la caída, lamentablemente, le ha generado ese accidente, ¿no? Y ya está en la cama.